Directamente desde el país de cinco estrellas, desde la ungla, con una doce mundial bestial El enemigo trata y no va para menos, no, y conmigo no va a poder El enemigo trata y no va para menos, que tú es mi solución que fue El enemigo trata y no va para menos, no, y conmigo no va a poder El enemigo trata y no va para menos, que tú es mi solución que fue Tengo una doce mundial bestial, que me mantiene sobre encima de lo normal Y que, me da fuerza pa' caminar y que, es un poder sobrenatural que fue Digo en la ungla pero como lo rugiente, sigo caminando en la línea del frente Demostrando que soy uno de los valientes y manteniendo mi línea como creyente Potente, cada vez más potente, la gente me pregunta por qué canto diferente ¿Me entiendes? Cristo me sostiene, aunque el enemigo trata no podrá detenerme, no El enemigo trata y no va para menos, no, y conmigo no va a poder El enemigo trata y no va para menos, que tú es mi solución que fue El enemigo trata y no va para menos, no, y conmigo no va a poder El enemigo trata y no va para menos, que tú es mi solución que fue Cristo es mi solución que pasó, al parecer su sangre venció otra vez, oh no El enemigo trata de pararme, pero se quedó, bobo, se quedó, bobo, oh no Mi flow no para, nunca se detiene, el enemigo no podrías aunque fuera nene Escucha esta vez, mira lo que viene, una descarga eléctrica pa' heredaros vienes No me quedo callado, sigo caminando, tranquilo, tengo un ejército de Ángeles conmigo Tengo una tosi mundial bestial Y por eso es que yo no me puedo quedar El enemigo trata y no va para menos No, conmigo no va a poder El enemigo trata y no va para menos Y esto es mi solución que fue El enemigo trata y no va para menos No, conmigo no va a poder El enemigo trata y no va para menos Y esto es mi solución que fue El comandante, el enemigo no puede conmigo Porque estoy con Cristo, papá Sentimiento sincero, Tommy es comandante De Bulldowser y el rey al cantante Otra vez